Bueno, bienvenida a Tiempo Extra, a Flor Viña, vamos a contestar todas las preguntas de tus fans. Así que empezamos con la primera, que es, ¿qué es lo que más te gusta de tener fans? Uy, ¿qué es lo que más me gusta de tener fans? Creo que es que yo a veces me pongo triste o estoy medio así, medio cabizbaja y me ayudan a levantarme. Creo que eso es lo que más fuerza me da. Y lo que yo siempre les digo es que son mi fuerza, así que cuando yo estoy mal, ellas me ayudan a levantarme, eso es lo que más gusta. ¿Y en qué entilo ves en eso cuando te mandan muchos mensajitos? Bueno, ya el esfuerzo de todos los días, un tete es tremendo, por ahí acabo de perder un punto y de repente Fianita dice vamos a ver los tete y veo que las guinistas ponen son mi orgullo viña o adelante o no te queremos ver mal y bueno, todo eso te pesa y es como que decís, hay que estar bien, viejo, no es para tanto. Claro. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿volverías a ser capitana? Sin desautorizar a nadie porque amo a los capitanes, tanto del rojo como del verde son muy buenos, me encantaría, me encantaría, sí, sí, sí. Tenemos otra, dice, ¿qué harías de tu vida si no estuvieses en combate? Me pondré un kiosco. Un kiosco, sí, me escuché eso también. No, qué sé yo, me encantaría estar actuando y bailando, pero a veces pienso que combate fue como medio un salvavidas, ¿no? Porque a veces que uno, como, a veces que sí, estás re positivo y decís voy a hacer mis sueños, o sea, en el momento que te está yendo mal y no tenía una racha buena, venía haciendo casting y la verdad que no quedaba ninguno. ¿Qué casting habías hecho? Y no, viste, casting para publicidades o, qué sé yo, casting para otras cosas, por ahí para alguna novela, pero para así algún bolo, alguna cosa chiquita. Que encima me costaba un montón conseguirlo. Me subió con las ganas de, no sé, un casting para un bolo de tal cosa, sos mi hombre y no quedaba ni un prepe. Así que a veces uno, viste, como que tomás mal negativamente, si seguro es una señal, bueno, voy por otro lado. Y bueno, la verdad que por suerte se dio, así que por este lado se dio. ¿Y qué significó para vos combate? O sea, fue un antes y un después, claramente. Uf, tremendo. Si lo tuvieras que definir, combate. Ay, tanto. Es una medio trillado, pero creo que de niña a mujer es una. Porque me siento como que maduré en el sentido de dar mi opinión, de un poco más de personalidad, de que no me pasen tal vez tan por arriba y creer un poco en lo que yo puedo dar. A veces es como que desconfío mucho de no poder y de repente puedo en combate y de repente tengo un amigo que me está abrazando y decís, y todo eso te va ayudando a como decir, hey, estoy bien. Claro. Bueno, también acá, estas son las preguntas de los fans, porque vamos a repetir, porque nos mandaron muchas preguntitas. Entre ellas nos preguntan, ¿cómo es tu relación con Mika y Ciconte fuera de cámara? Fuera de cámara, somos re amigas. No, creo que muy respetuosa. Siempre nos saludamos, no hay idea que no nos saludemos. Sí, hay veces que compartimos, o sea, que no compartimos opiniones, tanto fuera de cámara, pero la verdad es que fuera de cámara no nos solemos pelear. En los juegos, sí, nos desatamos en algo, pero el otro día era muy gracioso porque estábamos practicando un tito y nos hacía pegar corridas, ¿viste? Llegar y salía el compañero, o sea, entonces llegábamos, nos chocábamos la mano y salía la otra. Llegaba, chocaba, era muy gracioso porque nos reíamos de estar chocándonos la mano en el entrenamiento y al otro día estábamos discutiendo. Pero creo que la relación es eso, muy respetuosa, en el sentido que no dejamos de saludarnos o de ser compañero, ¿no? Si uno necesita una colchoneta, a Mika me la da, si ella necesita, yo le doy. Pero, bueno, tenemos opiniones muy diferentes y no vamos a ser falsas, hay que decirlo. Claro, son bastante sinceras, digamos, respetando cada una la opinión de... Claro, obviamente, sí, la verdad es que somos dos leonas cada una de su lado y yo diciendo mucho en las cosas que ella hace o su forma de jugar y ella creo que me siente mucho en las mías también porque, no sé, si no, no me atacaría tanto. Y con Sergio, Celi dice, ¿cómo es la relación hoy? Acá me están preguntando por Periscope. Por Periscope. Con Sergio vine el otro día, vino ayer, vino anteayer, y estoy muy contenta de que está yendo bien, tuvo momentos pobres en los que no le fue tan bien, que medio como que lo estafaron, que no estuvo bien, pero él hizo una apuesta grande al decir que no a combate porque el combate lo quería y, bueno, creo que le está yendo por un buen camino, también está con los sueños y estoy muy contenta de que le esté contento y feliz y que se haya dado cuenta que medio es lo suyo y que la gente lo quiere mucho. Acá viene para aparecer otra preguntita, Periscope dice, ¿a quién preferís, a los octiato o las bimistas? ¿Las bimistas? Las bimistas, obviamente. 10,000 veces, llegaron antes y además sus quietos se equivocó al principio. Al principio no fui la primera opción, fue por otro lado. Ah, bueno. Hoy en día lo amo mucho, de verdad. Bueno, pero se preguntó, dice, ¿qué sentiste cuando pasaste el equipo verde en la final del 4G, de la cuarta generación? Fue como un, no lo podés creer, me acuerdo que mi cara era así, no entendía cuando me estabas poniendo el verde, sabíamos que podíamos pasar, siempre digo lo mismo, para mí la actitud era de las dos, tanto Pau como yo es como que dijimos, bueno, que pase lo que tenga que pasar y nos abrazamos y dijimos, bueno, una de nosotras dos se va a tener que ir para el otro lado, y eso sí. Y bueno, me tocó a mí, me agarró como esa especie de como cosita de qué está pasando, por qué a mí, pero la verdad que estuvo buenísimo en el sentido de que fue un cambio de plan y algo que pude superar, que pude afrontar y que no dejé que me tire abajo, porque si bien tenía Bruno de onza que son dos grosos y los quiero mucho, pero a veces uno en la camiseta le pesa mucho y a mí la roja me dio todo, es como que todo lo bueno me había pasado en el rojo y el verde era como algo totalmente desconocido, encima Bruno estaba lastimado, onza estaba con mucha presión, porque estaba jugando hace mucho tiempo, venía de nominaciones, así que fue difícil, pero fue genial. Quiero hacer una preguntita picante de los fans, dice, si no estarías con Nico, con Nico Kiatto, ¿quién sería tu novio o a quién elegirías? Medio fuerte esa pregunta. Eh, ¿a quién elegiría? No, nada, después de la pregunta. No, no, creo que soy muy machita en el sentido de que me gusta, o sea, tengo amigos varones, creo, en la vista del hombre y la mujer, pero me cuesta mucho que alguien me vuela en la cabeza, estar pensando en alguien y eso es lo que me pasó con Nico y por eso hoy estoy novia. O sea, te vas enamorando con el tiempo, digamos. Sí, me tiene que asombrar algo, es como que, si no es como que soy muy de no darme cuenta de quien tengo al lado, es como que ya me ves sacando mi moco, no sé, todo, todo como, no está la seducción. Y con Nico me pasó que, que sí, me asombró en muchos sentidos, entonces me cautivó, me enamoró y la verdad que no tiene que pasar con nadie. Bueno, vas a estar en la sexta generación, pregunta acá a otros fans. Todo, y ojalá, ojalá, la verdad que ninguno sabe nada todavía. La otra vez me terminé enterando en la final. Quería sospechar que sí, porque la verdad que las cosas estaban marchando bien y la gente, por suerte, seguía ahí haciéndome el aguante, que siempre me hace, gracias a ellos he conseguido todo, creo, porque a cada persona que he dicho, ay, me encantaría estar acá, le mandaron un mensaje para que o que sea me vea. Claro. Así que ojalá que sí. Bueno, acá en Periscope me están llegando muchísimas preguntas, dice, ¿qué pasó con la sueca o qué pasa con la sueca? ¿Qué pasó con la sueca? Me puse celosa. Me puse muy celosa, te cuento fácil. Siempre íbamos a la casa de los vecinos en una fiesta. Yo justo ese día no podía, tenía un cumpleaños, le había avisado hace tiempo, y bueno, se reúnen igual, viste que a uno siempre le da como esa cosita, ah, se reúnen igual. Pero bueno, ahí ya empezaron mis celos, como amiga, viste, como amiga de todo, de, ay, no puedo estar en la fiesta. Bueno, después, resulta que iban ir todos hombres. Sí. Y Virgilia Yardo, que es una genia, le mando un beso. Sí. Y la sueca. ¿Cuándo pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Imagínate tu novio en una previa con la sueca. Es una bomba, ¿verdad? No se puede competir con eso. O sea, jamás en mi vida pensé. Pero ese entonces no era actuación, eran celos reales. No, eran celos reales, pero a la vez, era como un poco de chiste. Es como cuando uno tiene, hace un chiste en serio. Sí. Pero, no, Nico, es un amor. Y la verdad que me mandó mensajes en la noche, me fue a buscar, todo. No, es un divino. Ah, bueno, bien. Pero, no, no, porque, o sea, sabía que ojos tienen todos y que iba a ver a esa chica hermosa y que encima juega al fútbol y la rompe y dice que eso a los hombres les puede. Sí. Pero bueno, me puse a practicar jueguitos al otro día y... Y ya está, lo volviste a conquistar. Bueno, también dicen, ¿alguna vez te imaginaste todo lo que te está pasando, todo este fenómeno, no? No, no, la verdad es que no. Bueno, sí es como que, a ver, si la pregunta es si me imaginé esto, no, para nada. Creo que es muy bueno y hasta mejor de lo que me había imaginado. Pero sí es cierto que siempre soñé y siempre como quise, no sé, siempre me encantó jugar a las películas de acción. Siempre como que con mis primos jugábamos a Misión Imposible, a Tomb Raider, he sido Tomb Raider un montón de veces en mi imaginación. Y bueno, me encantaba todo ese estilo y hoy Combate me lo está dando por ese lado y se combina con lo que yo quiero y también que es la actuación y todo, entonces es como que siempre lo decía, pero nunca pensé que iba a pasar a mi corta edad. Claro, sí, sos chica, o sea, sos bastante chica. Pero bueno, está bien. Dice, ¿serías, Flor, serías capaz de enojarte con Nico e irte a bailar? Sí, como en un momento de furia. Digo que no, pero no sé, como a uno a veces se le pasa. No, igual es cierto que cuando fui al cumpleaños, me vestí toda así redivina y le dije, o sea, con ese selfie dije, chau, me voy al cumple. Ah, bueno, con todo. Pero como así medio en serio y a la vez jodiendo. Claro. Otra pregunta dice, ¿cómo es tu vida fuera de combate? ¿Cómo es mi vida fuera de combate? Y bueno, trato de tomar clases a la mañana y a la tarde. Hay veces que el cuerpo mucho no me da porque está fatigado o tengo una mínima lesión, nada para preocuparse, pero sí para cuidar. Pero sí, trato de seguir tomando clases de todo. De todo un poco. De todo un poquito. ¿Qué es lo que te hace sentir seguir siempre adelante? Bueno, creo que mi mamá es una genia principal, es mi gran consejera y mi gran ejemplo a seguir. Me tira mucho para arriba. Siempre, como digo, en todo momento en el programa o fuera del programa, hay alguna biznista, sea en persona o desde lejos, y que me está mandando un mensaje o un video, a veces hacen videos hermosos, soy re de ver los videos. Gracias por los videos porque me ayuda mucho. La ayuda audiovisual está muy buena. Sí. Y creo que me levanta y me dice que esté bien, ¿no? Que a veces uno empieza a hacerse la cabeza con cosas que no. Y ves todo eso, tenés una persona que te quiere, sea un familiar, o sea, el nuevo cariño que encontré en las biznistas. Y la verdad que te ayuda así. Acá dice, ¿cuándo haces juntada biznista? ¿Quieres hacer una juntada con vos? Yo creo que haces juntada biznista. Cuando tenga tiempo, chicos. Eh, no, se va a venir un fin de esto, se tiene que venir juntada. Bueno, ¿y qué piensa tu familia de los fans? ¿Cómo lo toma? Bueno, mi mamá se pone a llorar siempre. Ah, bueno, se emociona. No, mi mamá se re emociona, se emociona mucho. Encuentra una carta en casa y la lee diez mil veces. Bueno, también la verdad que tengo una familia muy copada en ese sentido. Mi casa está llena de cosas de los biznistas, sea peluches o sea carteles. El garaje está lleno de carteles. Lleno de cosas. ¿Guardás todo? Ah, me han hecho, sí, me han hecho también regalitos como corchos con fotos de ellos. Y están, o sea, son un familiar más y mi mamá no tiene problema en que... ¿Cuál fue el regalo más loco que te llegó? Que digas, wow, no puedo creer. Loco. O que te haya llamado la atención por algún motivo. Hay cosas muy lindas, como cosas que son muy personales para ellos. O sea, una cañita de la abuela de una nena. Yo le dije, no, en serio, quedate la vos, quedate la vos, quedate la vos. Y bueno, nada, quería que esté conmigo y en algún punto dicen, no, he seguido viniendo y se lo agradezco por confiar en mí. Y por ejemplo, yo una nena me dio sus rodilleras en toda su vida para que las... No, son muy personales. No, son muy personales. Pero además de todas esas pequeñas cosas que son materiales pero personales, esto, ¿no? De que creo que gracias a ellas puedo alcanzar todo lo que me está pasando. Si no fuera por ellos, no me llamarían de vuelta para el combate. Si no fuera por ellos, Flavio Mendoza no me hubiera visto. Lo mismo con una vez recibí un favorito de Cris Morena y fue gracias a ellos. ¡Guau, Cris Morena! Estoy como... Así que creo que todo eso, ese cariño inmenso, es lo que más... Bueno, y por último, la última preguntita que llegué acá es, ¿sentís algún tipo de presión por haber ganado ya a ser bicampeona o no? Sí. Sí, de cierto. No por eso, sino porque a veces el equipo cuenta con tu punto y a veces no lo podés dar. Tengo competidoras que se están volviendo muy fuertes del otro lado. Viandi Pascual es una... Se está volviendo una genia, una grosa. Es un amor además de persona, pero es un honor jugar con ella porque de verdad sentís que estás en una película de acción, ¿sí? Pero nada, sentís esa presión de que a veces el equipo necesita y cuenta con tu punto y no lo podés dar. Y tal vez venías de una buena racha y a veces te toca una mala racha y no te dejas dormir. Bueno, por último, acá las mismistas dicen que les mandes un saludito. Bueno, me mando un saludo enorme y gracias de verdad por todo. Gracias por estar con mi negocio. Bueno.